Y tercero, que el rendimiento sea igual o mayor al rendimiento que te pudiera dar ese mismo recurso en lo que es el sistema financiero, como es actualmente, que está en la mayoría de los bancos. Yo creo que eso es lo principal, Jairo. Pero hay que tener fe, hay que tener fe porque en alguien tenemos que confiar. No, es que no hay un problema de fe, aquí no hay un problema de fe. Es un problema de ley, es un problema de seguimiento y monitoreo. Sí, pero espérate, espérate, las leyes en este país... Es un problema de rendición de cuentas. Y tú sabes qué sucede con las leyes en este país, entonces debe haber vigilancia concreta. Monitoreo y rendición de cuentas. Por ejemplo, ¿tú estás de acuerdo que vayan a la vivienda? Ojalá vayan a la pequeña empresa, ojalá vayan al sector productivo, ojalá vayan a la construcción donde tengas rendimiento y se asegure el retorno de esa inversión. Es lo que a mí me interesa nada más, porque yo estoy aportando ahí hace mucho tiempo. Obviamente, nos están quitando. A través de Cifra Consultores. Sí, sí. Entonces, es dinero que tenemos invertido ahí y yo espero cuando yo me retire que algo me puedan devolver. Yo voy a reclamar lo mío, voy a reclamar. Hay un tema, hay un tema, Jairo, que tú has estado tocando en los medios de comunicación y a mí me parece interesante, que es el tema del problema de las exportaciones de metales y chatarras. Uf, nosotros como dominicanos, de hecho, las autoridades que tienen que ver con las cifras de exportación en este país, son sumamente especiales al momento de hablar de las cifras de exportaciones de metales y chatarras. Inclusive, con orgullo, muestran el gran crecimiento y el aporte que hacen las exportaciones de metales a todo el número total de las exportaciones. Sin embargo, hay un problema serio ahí. Que es el problema que se están robando de las alcantarillas, las tapas de las alcantarillas. Pero además, las empresas de telecomunicación en este país pierden millones de pesos y de dólares en la compra de alambres. Y las empresas de electricidad, ese es otro problema, que tenemos un problema de electricidad serio y ahora atizado por esta situación. Y lo más paradójico, si se quiere, es que la Asociación Nacional de Productores, de exportadores de chatarra y metales, obviamente se desligan y que ellos no apoyan ese tipo de actividad. Pero eso no son los mismos de Azonameca, de los metalmecánicos. No, no, no. No, no, no. ¿Pero están relacionados? No, no están para nada, no están relacionados. Es una situación que se ha creado a raíz de que el negocio de la exportación de chatarra ha crecido bastante y por ende ha crecido mucho el que se roben los alambres de electricidad, también se ha crecido el robo de la tapa. Aquí hay una o tres avenidas que hay que hacer malabares y manejar como si estuviese tomando un examen de manejo para no caer en un hoyo. Pero también está el asunto de las empresas de electricidad con las pérdidas, no solo de alambre de alta tensión, sino el de media y baja tensión, que es importante para el problema de distribución, que tenemos un problema serio en este país. Y el problema de las telecomunicaciones. ¿Es más serio todavía? No es solo el hecho de que las empresas pierdan o no dinero, eso a mí tal vez no me importa como ciudadano, las empresas que cuidan sus inversiones. Pero está el problema de Estado, lo que significa para un país el que no haya garantías. Eso yo creo que da hasta vergüenza ajena, cuando se ve en las noticias que hay millonarias pérdidas por el robo de carne. ¿Hasta dónde estamos llegando? Pero con este comentario tuyo y con la cosa que uno ve en este país, hay un gran desorden a nivel nacional. Pero yo quiero mi país aunque haya desorden. No, pero yo quisiera un país ordenado. Eso mismo. ¿No es mejor un país ordenado? Ordenado. Además los países tienen que ser organizados. Ordenado con libertad. Sí, pero los países tienen que ser organizados. Con libertad. Como tú quieras, pero tienen que ser organizados de alguna manera, porque este desorden no lo podemos nosotros permitir y seguir viendo. Por ejemplo, ahora tenemos el problema del número de comprobante fiscal y que los colegios privados no quieren darle a las familias, a los padres de familia, el número de comprobante fiscal como garantía, o más que garantía, como prueba de los pagos que hacen a los colegios. Para que se lo deduzcan después del impuesto sobre la renta. Entonces, muchos de ellos se niegan. Para mí el problema básico ahí es un problema de organización, no que los colegios de alguna manera estén quizás... Pero ese problema es complejo, ¿eh? Es complejo porque la mayoría de los colegios... ¿Dónde está la complejidad? Bueno, porque la mayoría de los colegios de este país, yo no tengo colegios ni nada por el estilo, pero la mayoría de los colegios de este país no son grandes ni tan poderosos como otros que sí son así, que tienen buenos nombres, que tienen buenos ingresos, que ahí estudian, todos sabemos quienes estudian ahí, con posibilidades de que paguen bien un colegio, pero aquí hay muchos colegios que son prácticamente de sobrevivencia. ¿Cómo vamos a incluir a esos colegios pequeños, medianos, una persona maestra retirada que pone su pequeño colegio y que vive de eso, es un negocio, pero también hace grandes aportes porque inclusive, perdóname Franklin, hay personas que no pueden o no quieren llevar sus hijos a la escuela pública porque sabemos la inseguridad y el desorden y la gran deficiencia que hay muchas veces en los maestros. Pero encuentran un colegio que te cobra 500, 600, 1000 pesos, 1200 pesos, es un colegio prácticamente de sobrevivencia. Toda institución, toda organización que cobre recursos, que tenga recursos de terceros, tiene que estar organizada financieramente y tiene que dar recibos y tiene que tener sus cuentas al día. Eso es lo mínimo que puede tener porque eso es parte de lo que te digo del desorden del país. Tú tienes un colegio y tú tienes una empresa, un colegio es una empresa, entonces como empresa tú tienes que estar organizado. Debe ser. De acuerdo, porque de ahí que yo, por ejemplo, saludo, pues yo sé que al final a quien hay que beneficia es a la DGII, porque la DGII lo que quiere, la Dirección General de Impuestos Internos, que es lo que quiere, transparentar que los individuos están pagando sus colegios, los montos que están pagando específicamente, se les va a descontar del impuesto, pero también transparentar que los colegios están cobrando lo que tienen que cobrar y también están pagando sus impuestos, porque cuando el colegio hace una declaración de que le pagó a usted, también el colegio aparece registrado en impuestos internos. Bueno, hay colegios que inclusive no llevan ni contabilidad y tú lo sabes, es difícil. Obviamente queremos que sean organizados, nosotros de hecho somos personas que trabajamos mucho con las pequeñas, medianas empresas, y uno vive luchando porque se organicen, porque se formalicen, porque les conviene para todo, hasta para acudir a un crédito, porque tienen que acudir a crédito de manera personal, porque como empresa no pueden y obviamente les sale más caro. Está el asunto de los colegios, son empresas pequeñas, y qué bueno que ojalá se formalicen. No, yo te puedo poner el... Pero y el tratamiento de un colegio pequeño puede ser igual a un colegio grande, que tiene... Pero yo no te estoy hablando del tratamiento. Hay que cuadrar eso. Ya es un problema ya que tiene que resolverlo otro organismo. Pero yo te digo, por ejemplo, tiene que apoyarlo la Secretaría de Educación. Pero yo te puedo poner el caso de los centros operativos del sistema, que son los centros de educación técnica que trabajan con el Infotei, que trabajan con Juventud y Empleo. Esos centros han tenido que organizarse para poder trabajar con el Infotei, para poder trabajar con Juventud y Empleo y tener recursos de esas dos instituciones. Pero ¿por qué no lo hacían? Bueno, no lo hacían porque nadie se lo exigía. Sí, es cierto. Entonces, tenemos que exigirle a los colegios privados de cualquier tamaño que se organicen y que se formalicen. Ahora, que para eso necesitan apoyo del Estado, que para eso necesitan apoyo de instituciones como Infotei, como Juventud y Empleo, y hasta como Promipime, si lo vemos desde el punto de vista de una pequeña empresa. Estamos claros en eso. Bueno, yo creo que en el caso de los colegios que han vivido o han operado toda su existencia sin ningún régimen de organización, y eso es lo que queremos organizar, yo creo que aunque quienes operan colegios saben que es una empresa, pero les falta posiblemente visión empresarial, diría yo. Bueno, vamos a darle esa visión empresarial, pero quiero el último tema que quería tratar, es el tema de ProConsumidor, que es parte del asunto que también hay que felicitar. Nosotros tenemos que comenzar organizando, y ese relajo a nivel del gas, a nivel de las construcciones, a todos los niveles de los colegios, tenemos nosotros que comenzar a resolver.